Doctor Francisco Lloreda es el presidente de la ACP, la Asociación Colombiana de Petróleos. Doctor Lloreda, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, Julio. Es un gusto estar con ustedes. Un saludo para Alberto, para Ana Karina, para Camila, para Juan Pablo, para todo el equipo de ustedes. Doctor Lloreda, como siempre, es muy grato hablar con usted. Estamos especulando un poco, pero cada especulación cada vez va cerrando el círculo de las preocupaciones de su sector. Pero si alguien lo conoce mejor que nosotros, es usted. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué se fue una vicepresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos? Juan Pablo decía, porque la sorprendió la manera como se presentó un nombramiento que tiene un origen eminentemente político. Del grupo del doctor Horacio Serpa, la manera como apareció la hoja de vida. Pero también nos dicen que habría renunciado porque está preocupada por lo que allí vivió. Esa inseguridad jurídica de la corte. La agencia está un poco a la deriva. Se está reduciendo impresionantemente la exploración. Los inversionistas se fueron. La agencia puede pasar a tener un manejo político. Es un exrepresentante liberal. No tiene para ella la experiencia ni los quilates que debería tener. También estaría trabajando la hija del doctor Serpa en relación con el tema de comunidades. Es probable que también se vaya por lo que decía Juan Pablo, porque ella quería ser la nombrada. Pero independientemente de las ambiciones que pueda tener válidas cualquier persona en un ascenso, quiero preguntarle su opinión sobre ese tema de las preocupaciones de la parte jurídica, de la seguridad jurídica, que es como la primera línea que mira un inversionista en Colombia, y sobre todo el deterioro de la exploración. ¿Cuál es su opinión, doctor Lloreda? Julio, muchas gracias. Si quiere, vamos por partes. Lo primero, la situación del sector es una situación preocupante. Como ustedes, de manera permanente, le han hecho seguimiento, han informado al respecto. No solo porque la producción este año ha caído más de lo que se esperaba, sino porque la actividad exploratoria está prácticamente paralizada, especialmente en tierra. Esta es la realidad y eso, pues, si no exploramos va a ser muy difícil que luego tengamos de dónde producir. Y las reservas de petróleo del país, pues, si acaso, están para cinco años y medio. Entonces, la situación es una situación compleja. Y lo que vemos en el futuro cercano es que, salvo que lográsemos triplicar la inversión extranjera, salvo que lográsemos cuadruplicar la actividad exploratoria, va a ser muy difícil mantener una producción por encima de 900 mil barriles, que es lo que está planteado en el marco fiscal de mediano plazo. Es decir, la misma sostenibilidad fiscal del país depende en gran medida de lo que ocurra con el sector. E, infortunadamente, pues, toca hacer mucho más de lo que se está haciendo para lograr esa meta. Este es el primer punto, Julio. No sé si sobre ese aspecto tenga alguna inquietud al respecto. No, pues, yo quisiera que continuáramos ahora, doctor Lloreda, hablando sobre lo que está pasando ya al interior de la agencia de hidrocarburos. Porque, por ejemplo, este tema de la política que podría estar girando en torno a los nombramientos, y en particular el nombramiento del presidente de la agencia, pues, sí es perturbador. ¿Usted qué sabe? ¿Es tan grande el poder del grupo político Horacio Serpa dentro de la ANH? Bueno, Escobar, lo primero, la Agencia Nacional de Hidrocarburos es una agencia muy importante, dado que es la que administra el recurso de hidrocarburos del país, y a la que le corresponde, pues, liderarlo. Bueno, ustedes lo han señalado, por supuesto, la interinidad que desde hace ya varios meses hay en la agencia no es la situación ideal. No obstante, al interior del NH hemos tenido la fortuna de encontrar gente buena, gente preparada, gente comprometida, entre ellas, pues, también la funcionaria a la cual ustedes se refieren. Y, por supuesto, pues, no nos inquieta el futuro del NH. No obstante, debo señalarlo, con el presidente encargado del NH estamos adelantando un trabajo serio, riguroso, y estamos trabajando con él, con el equipo y con el ministro de Minas. Sí, pero insisto en la pregunta, porque usted menciona el trabajo que han venido haciendo, pero yo sí quisiera saber, doctor Lloreda, ¿hay política en este momento en la ANH, una entidad que debería ser meramente técnica, está en este momento pronto tomada por los intereses de cierto sector del Partido Liberal? No tendría elementos para decirle que es así. Por supuesto que se escuchan también todo tipo de rumores. Nosotros lo que buscamos es tener un relacionamiento técnico y profundamente riguroso con el NH, y eso es lo que hemos buscado en el trabajo con ellos. Repito, de todos en la agencia hay gente muy valiosa, gente comprometida, y creemos que hay unos desafíos importantes por delante, y esperamos que lo uno, no solo la interinidad, pues, por supuesto, llegue a su fin, sino que logremos dotar al país de la regulación que se requiere para volver a traer la inversión extranjera que, infortunadamente, no está llegando. Doctor Lloreda, ustedes siempre han manifestado su preocupación porque el gobierno anunció un plan para, digamos, redireccionar la economía del país y, de alguna forma, dejó por fuera al sector de hidrocarburos, que por tantos años estuvo a la cabeza de las finanzas del país. Esta interinidad de casi seis meses en la Agencia Nacional de Hidrocarburos y, pues, todo lo que se viene con el tema de la reforma tributaria y posibles impuestos para la industria. ¿Les preocupa cómo están ustedes revisando la inversión extranjera, las empresas que, cuál es el mensaje que está dando el país para seguir invirtiendo en este sector, en el sector de petróleos? Tiene tres cosas. La primera, si en un principio, cuando se le presentó al país la nueva economía, tuvimos la impresión de que se estaba soslayando la importancia del sector petrolero. Luego el ministro de Hacienda señaló que la nueva economía estaba llamada a ser adicional y complementaria a la economía petrolera por la razón que yo estaba, además, señalando, y es que cuando la sociabilidad fiscal del país se basa sobre 900.000 barriles diarios, entonces no puede hacerse a un lado un sector tan importante para el país. Lo segundo, que es el segundo punto que ustedes están tratando, pues, se tiene que ver con el de la inseguridad jurídica. Durante muchísimo tiempo la seguridad jurídica ha sido un gran activo de Colombia, pero eso, infortunadamente, se ha visto lastimada decir lo contrario seriamente. No solo por fallos de la Corte Constitucional, que me merecen respeto, pero que han generado profunda incertidumbre, sino también a veces por decisiones de agencias del gobierno. Ojalá al respecto logremos claridad, porque lo que no vamos a tener es la inversión que requerimos, que, repito, es tres veces más de la que tenemos hoy día, para que logremos las metas de producción que el país necesita. Y, finalmente, pues, nosotros lo que vemos es que, pues, esperemos que ya se haya tocado fondo en los precios del crudo a nivel internacional. Cuando uno escucha Ecopetrol señala que en los meses que faltan el año va a reactivar su actividad exploratoria. Esperamos todos que sea así. Y, por otro lado, pues, vemos que en la reforma tributaria hay una oportunidad para corregir un problema que afecta a la competitividad de este sector, como de otros, y es que la carga fiscal es absurdamente alta y estamos muy, digamos, en una situación de desventaja por el régimen fiscal que tenemos frente a los países que son competencia nuestra. Ustedes, en su momento, desde la ACP, sí lanzaron varios mensajes de alerta por la interinidad que se está viviendo, porque todavía estamos en interinidad en la agencia de hidrocarburos. ¿Hubo, en su momento, algún tipo de respuesta por parte del gobierno, de presidencia, del ministerio de minas, sobre qué es lo que estaba pasando, cómo justificar seis meses, más de seis meses, sin un presidente en propiedad en una agencia de tamaño e importancia? Por supuesto que le hemos transmitido al gobierno nuestra preocupación. Recordemos que esa situación coincidió en parte con un cambio de ministro cuando renuncia Tomás González, María Lorena Gutiérrez se encarga al ministerio más de un mes y luego entonces nombran al doctor Germán Arce, quien, pues, debo decirlo, está con la camiseta totalmente puesta, buscando sacar el sector adelante. Entonces coincidió, pues, con esos cambios en el ministerio de minas y, por supuesto que esa no es la situación ideal para trabajar, pero, pues, estamos buscando hacerlo en medio de esas circunstancias. Doctor Lloria, yo quisiera preguntarle, ¿cuánto es la inversión? Usted dice que tres veces más de lo que está llegando ahora para poder volver a repuntar la producción que, como lo anotaba, ya está por debajo de los 900.000 barriles. Ana Karina, en este momento la inversión extranjera en el sector, lo previsto para este año son alrededor de 3.800 millones de dólares, pero lo cierto es que para lograr una producción sostenida de 900.000 barriles en los primeros 10 o 12 años, que es lo que establece el marco fiscal, pues necesitamos básicamente duplicar las reservas probadas que tenemos, que pasen de 2.000 a 4.000 millones de barriles, y eso demanda inversiones sostenidas de alrededor de 12.000 millones de dólares al año. Entonces, pues es un desafío muy grande, y salvo que se den una conjunción de factores, uno, en materia de fiscal, dos, en seguridad jurídica, tres, poder operar en territorio, y cuatro, lograr que no sean tan complejos los procesos de trámite, licencias, permisos, consultas, entonces, pues no vamos a lograr tener la competitividad necesaria para atraer esa inversión extranjera. Doctor Lloreda, yo quisiera preguntarle por la situación del campo Rubiales. ¿Qué pasó con Rubiales? Eso había una pelea, que venden, que compran, que los bolichicos, que los antiguos dueños. ¿Qué pasó con Rubiales, y cuál es la verdad hoy de producción de Rubiales? A ver, dos cosas. Rubiales, como sabemos, es un campo de los más importantes en el país, que incluso Julio, oficé algo, y es cuando inicialmente este era un campo que tenía una producción como de 17.000 barriles, y cuando Pacific, que luego se llamó Pacific Rubiales, tomó este campo, lo llevó a producir más de 230.000 barriles. Ahí yo creo que hay elecciones muy importantes para el país, porque significa que en campos maduros hay un potencial importante, y eso lo tiene ya muy identificado incluso Ecopetrol. En este momento, ¿cuál es la producción de Rubiales? No la tengo clara, pero está alrededor de 120.000, 130.000 barriles. No talle en piedra esta cifra, pero Ecopetrol ha asumido su manejo, su operación, y sin duda alguna para la empresa es un activo muy importante, y además porque incrementa la producción de la misma. Doctor Llorida, gracias por atendernos y mucha suerte para su sector. Ha sido muy amable. Muchas gracias, Julio, y a todo el equipo de la ULU por esta oportunidad y por estar informando siempre sobre este sector. Gracias, Julio.